El taller de montaje teatral toma una obra de teatro y se adapta a las condiciones y cantidad de alumnos que tengamos. Pedagógicamente es muy importante porque ellos se enfrentan a un proyecto, un proyecto colectivo, que de forma individual tienen que aportar a este proyecto colectivo. Y eso es enriquecedor para ellos desde las diferentes carreras que ellos tienen, porque el teatro les permite esta visión integral. Primero la reflexión, el análisis, el comprender que todos somos distintos, pero tenemos que aceptar esa diversidad y entender que cada uno de nosotros tenemos objetivos, deseos que podemos cumplir. Y si lo hacemos en forma colectiva, en trabajo en equipo, esto se potencia mucho más. La Celestina es una tremenda obra de teatro de Fernando de Roja, del final de la Edad Media a principio del Renacimiento. Y ellos están enfrentando un tema que es difícil porque mezcla lo que es la novela con el teatro, con la cosa épica. Y nosotros hemos logrado meternos en esta obra a través de su historia, donde los alumnos logran ser el personaje, vivir el personaje y a través del teatro contar una visión personal del mundo de los valores y de los antivalores. ¡Listo! ¡Listo! ¡Todos podemos beneficiarnos! Es un orgullo muy grande. Nosotros durante todo el año hemos estado trabajando para que esto sí suceda. Los alumnos se han estado preparando, son chiquillos que de repente no saben ni cómo pararse frente a un escenario y terminan haciéndolo realmente bien como un actor profesional. Con la Escuela de Diseño de Vestuario, quienes nos han facilitado el diseño de las vestimentas de los alumnos y la confección del vectuario es diseñada para personas reales, en un contexto real, actores, donde tienen que en el fondo interactuar con ellos, ver sus medidas, ver la obra, analizarla, además ver el personaje y crear un diseño de acuerdo a las necesidades reales y eso es algo que es impagable. Creo que hubo un buen resultado, hubo mucha participación por parte de los chicos de teatro, que eso es súper importante. Fueron a nuestras clases, interactuaron harto con mis alumnas y eso genera un clima que propicia un buen trabajo en equipo, colaborativo. Quiero invitar a todos los futuros actores que se entusiasmen porque realmente el taller de montaje teatral, el taller de actuación les permite crecer como personas y como profesionales.